Hola, ¿qué tal amigos de Rizum México? Este video está diseñado para las personas que ya tienen un heribebé en su vida y tienen la pregunta, ¿cómo hacer que mi heribebé se acostumbre a mí? Ya tenemos otros videos, pero queremos actualizarlo para que tengas la mejor experiencia con tu heribebé. Así que acompáñame al siguiente video. En este video nos acompaña un heribebé color canela que es manchito. Te lo presento y te dejaré unas tomas al final para que puedas conocerlo un poquito más. En muchas ocasiones las personas que tienen un heribebé se desesperan un poquito pues no saben cómo convivir con él correctamente o incluso se llegan a desanimar y se ponen tristes porque no pueden agarrarlo sin que les pinche. Sin embargo, tienes que saber que tienes soluciones muy sencillas y sobre todo ocupas perseverancia, es decir, tomarlo todos los días. Pero déjame darte algunos consejos para que puedas aplicarlos y que tengas una muy buena convivencia con tu heribebé. Vamos a comenzar con unos datos simples. Los herizos son nocturnos, es decir, es mejor que lo tomes por la noche que por la mañana o por la tarde-noche, porque por el día seguramente van a estar durmiendo. Es como si a ti te despertaran por la madrugada a querer convivir con tus familiares. ¡Es horrible! ¡Me da asco solo verlo! Seguramente irías de mala gana. Entonces te recomiendo que lo hagas por la tarde-noche o por la noche. Otro dato muy importante es de que los herizos usan mucho sulfato para conocer su ambiente. ¿Eso por qué puede ser un dato relevante? Si en tus manos previamente utilizaste para tomar comida, para utilizar productos químicos, aromas como cremas, jabones, lociones, esto podría afectar la interacción que tengas tú con tu bebé, pues su ambiente está un poco desbalanceado. No tienes tu aroma personal. Y ese es otro dato. Todas las personas tenemos un aroma único, un aroma de nuestra persona y los herizos la reconocen. Entonces, si tú le cambias tu aroma todos los días porque te pones crema, jabones, lociones u otras cosas, esto podría hacer que tu herizo no te reconozca, pues no son tan buenos a la vista para que puedan saber que esta cara es de ti. Es decir, te reconocen únicamente por tu aroma y en ocasiones por tu voz. Entonces, vamos al siguiente dato. Ve a una habitación en la cual esté cerrada, esté tranquila, que puede ser por ejemplo tu cuarto, para que los ruidos de tu exterior no afecten la convivencia. Cuando son los primeros contactos, es muy común que por... En la casa del vecino esté un perro ladrando, que por la avenida estén pasando muchos carros, que llegó tu primito chiquito y está corriendo por la casa. Todo esto puede hacer que la interacción con tu bebé no sea de lo mejor. Entonces, te recomiendo que vayas a una habitación cerrada y empieces a interactuar lentamente con él. El siguiente dato que puede ser muy importante son tus movimientos. Es decir, si tenemos miedo y lo agarramos con manos temblorosas, seguramente él va a sentir una inseguridad, pues no sabe si se podría caer. Y esto haría que esté a la defensiva. Es obvio, la distancia que tiene de aquí al suelo es muchísimo para su tamaño. Entonces, tus movimientos tienen que ser seguros y además lentos. Si haces movimientos muy rápidos, la velocidad que tú generas es mucho mayor porque tú eres un humano de 1,80 o tu estatura que puedas tener contra un heri bebé que mide una altura de más o menos 10 centímetros. La diferencia y los movimientos son muy diferentes percibidos por una persona grande que por un heri bebé. Así que tus movimientos tienen que ser lentos y además seguros. Otro dato que te puede ayudar para que la interacción sea mucho mejor es que uses una camisa vieja o una playera durante la noche y en la siguiente mañana se la dejes como camita para tu heri bebé. Lo que va a provocar es, recordando el tema del aroma, que lo que penetraste en la playera por la noche lo puedas dejar en la casita de tu heri bebé para que él se acostumbre a ti y de esta manera lo tomen como un aroma que ya es conocido o como estuvo en su ambiente mucho tiempo y no pasó nada, que es un aroma seguro. El siguiente consejo es muy sencillo. Básicamente es aplicar todo lo que te dije todos los días. No importa que sea un minuto, no importa que sean cinco minutos, es mucho mejor a que todos los días le dediques un ratito a que solo los días miércoles por la tarde, porque ese día no tienes nada que hacer, se lo dediques dos horas. ¿Por qué? Para empezar, las mascotas te estresan mucho si las tienes demasiado tiempo contigo, pues se desesperan, son animales que ocupan sentirse libres. Entonces, si un día le dedicas mucho tiempo, probablemente no sea efectivo toda esa duración y además no vas a ver cuándo es que tú tienes que tomarlo, porque probablemente un día sea el miércoles, otro día sea el sábado y a la siguiente semana sea el lunes, por ejemplo. Entonces no formas hábitos y no formas rutinas. Además, las mascotas a nivel educación ocupan formar rutinas y hábitos. Es por ello que te recomiendo que lo hagas todos los días y aproximadamente a una hora en común. Si tú sabes que regresas del trabajo o de la escuela más o menos a las seis de la tarde, mientras comes y haces tus cosas, más o menos a las ocho puedes dedicarle cinco minutos, pues todos los días a las ocho de la tarde vas a ir con tu oribebé y vas a tomarlo utilizando todos estos consejos. Seguramente en este punto tienes muchas ideas que puedes aplicar o incluso puedes estar un poco gobiado porque no sabes si vas a poder lograrlo, pero es demasiado sencillo. Únicamente tienes que aplicarlos y poco a poco van a salir de forma natural y además tu erizo te irá conociendo. Así que todos los demás consejos ya no serán necesarios. Casi siempre se requieren únicamente cuando son las primeras veces. Pues recordarás que tu erizo acaba de llegar a una nueva familia en un ambiente diferente y está a la defensiva, pues no sabe qué es lo que podría suceder. Así que es tu misión darle la confianza y nosotros te ayudamos en el proceso. Como saben, para nosotros es muy importante saber que personas amantes de Lucer y Bebés no quieren tener uno, ven nuestros videos y por ello cada vez que comentan les mandamos saludos. Y en este caso vamos a mandarle un fuerte saludo a José Ortiz, un saludo José, también a Luce y Valer Rangel, un saludo chicas y también a Mía Gacha. Un saludo mía, nos encanta que comenten en los videos y en este en especial quiero que nos dejen en la parte de los comentarios cuáles han sido las mejores técnicas que han utilizado que incluso no mencioné en el video y que les ha servido para que puedan tener una buena convivencia con los seribes. En este canal tenemos la misión de ayudar y ustedes también pueden apoyarnos ayudando a otras personas con sus consejos. Mi nombre es Alex Serrano y nos vemos hasta el próximo Erizo TV.